A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Aclara el representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel que los destinos turísticos del estado, como es el caso de Cozumel, se mantienen en nivel 3 de la alerta emitida por Estados Unidos, por lo que no representaría afectación alguna. Comentarios de desinformación en redes sociales acerca de la vacuna contra el coronavirus pudieran estar influyendo en la escasa participación de personas que se ha reflejado en este, que es el tercer día de aplicación en la isla. Concluye oficialmente el proyecto Capacítate Comunidad y Herramientas Digitales, llevado a cabo por la Asociación Civil, entorno que dignifica en Cozumel. Hayan cenote con más cadáveres cerca de fosas clandestinas reportadas por la Fiscalía en zona conurbada de Cancún. Europa sufre graves inundaciones, más de 30 personas muertas han sido registradas en Alemania y Bélgica. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.